Bueno, esta pérdida de agua corresponde, según apunta el vecino, en la calle Suipacha al 100. Y allí ven claramente este medidor como pierde una cantidad importante de agua, y también el recorrido que la misma hace. Una vez más, uno de los tantos caños rotos que tiene Carmen de Patagones, días pasados en el momento, dio a conocer la presencia de funcionarios de la provincia, donde además hablaban temas vinculados al agua, como por ejemplo la cisterna, y que están trabajando arduamente para que tenga agua la comunidad. Pero si evidentemente, en la cual se lo dijimos al intendente en su momento, no se plantea la reparación de los caños en gran parte del perímetro de la ciudad, evidentemente estaremos en problemas de manera permanente, porque podrá haber mucha captación de agua, reservorio de agua, pero si el derroche de agua potable es tan grande, la verdad que no es compatible con la recuperación que están haciendo para tener este reservorio, que en buena hora que lo tengamos, pero al mismo tiempo habría que exigirle a AFSA que por un lado ponga mayor cantidad de personal en la calle trabajando en Patagones, y por otro lado haga el nivel de inversiones que se necesitan para solucionar estas situaciones, porque podemos contarte que en muchos casos es reincidente la rotura, se rompen, reparan, se rompen, reparan, se rompen y reparan. Bueno, en este caso, repito, es Suipacha al 100 en Carnes de Patagones, material que gentilmente nos envió un vecino a nuestro WhatsApp 2920 50 11 0 7. Aquellos que tengan información para enviar, nos envían allí material en video, fotos, nos cuentan qué pasa, y nosotros lo convertimos en noticias para que la gente se informe y sepa de qué se trata. Gracias por ver el video. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.